El ministro de Defensa, Jorge Tayana, celebró la incorporación de Argentina a los BRICS, una maniobra que podría implicar una nueva vía de financiamiento para modernizar la defensa. Entre las deudas figura la compra de aviones caza, una negociación que el gobierno encara con tres oferentes, Estados Unidos, China e India. Se trata de un pedido de larga data de la Fuerza Aérea para reemplazar los 25 Marajen de Suso, que fue postergado por motivos técnicos, financieros y geopolíticos. En ese contexto, el gobierno apura definiciones de cara a las elecciones, incluso en defensa, un área históricamente relegada pero de importancia estratégica. El ritmo lo marcó el FONDEF, un fondo especial para destinar recursos presupuestarios a la defensa que implicó tanto la reactivación de la industria militar local como las negociaciones por adquirir nuevos sistemas de armas. Argentina necesita recuperar la capacidad de aviones supersónicos y la capacidad submarina. Son dos inversiones muy grandes, estamos cerca de llegar a una definición. Tenemos que terminar de evaluar el panorama financiero, manifestó Tayana. Desde la localidad Santa Fecina de Fray Luis Beltrán, donde ofició la entrega de 3 millones y medio de municiones de alto calibre a las Fuerzas Armadas, el ministro de Defensa dio definiciones respecto a la necesidad de preparar la defensa argentina en el marco de un contexto internacional incierto, y una creciente relevancia de los recursos naturales del Atlántico Sur. Con la flamante incorporación de Argentina a los BRICS, el grupo de los países emergentes más poderosos del mundo, se abren nuevas perspectivas de financiamiento a través del nuevo Banco de Desarrollo. Se trata de una opción alternativa para Argentina frente a los organismos de crédito bajo la órbita occidental, como el Fondo Monetario Internacional. Desde Defensa, en tanto, podría considerar aunque podría tratarse de una oportunidad para acceder a financiamiento que permita cerrar la compra de los aviones antes de fin de año. Es una decisión que mereció mucho análisis de las distintas opciones, cada una con sus ventajas y desventajas. Es una capacidad que las FAA deben retomar. La participación en los BRICS facilitará el financiamiento a través de la incorporación al banco, se rota y gana. La participación en los BRICS. Gracias.